Muy buenos días para todos nuestros empresarios, vamos a dar una esperita de 5 minutos para empezar con nuestro webinar, entonces a las 10 y 5 en punto empezamos. Gracias. 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 Soy Tatiana Marín, directora de Posicionamiento Global de la Federación. Para nosotros es un gusto contar con su participación en nuestro primer webinar desde esta área. Como saben, trabajamos por brindarles herramientas que fortalezcan sus procesos de internacionalización. Hoy contamos con el apoyo de ProChile, con quien hemos venido trabajando constantemente por varios años, y con InvestChile, quien nos estará apoyando en este webinar. Hoy estaremos hablando de Chile como un potencial de mercado, no solo para hacer negocios, sino también para mirarlo como una oportunidad de internacionalización para sus empresas. Entonces, a continuación, doy paso a Ian Frederick, jefe de la División de Promoción de Inversiones de InvestChile. Ian, un gusto. Un gusto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a Fedesoft. En nombre de InvestChile les queremos agradecer esta invitación a participar hoy día. En particular a la señora Tatiana Marín, directora de Posicionamiento Global. También a ProChile, que como nos dijo, nos acompaña Marcela Lavera y directora comercial de ProChile en Colombia. Muchas gracias. Y por supuesto a todas las empresas que están conectadas hoy día en este foro. InvestChile es la agencia de atracción de inversión extranjera del gobierno de Chile. Y desde nuestra parte hoy día vamos a poder escuchar en unos minutos más de manos de Juan Pablo Gármica por qué Chile es un destino atractivo para la instalación de empresas en el campo de los servicios de TI, de los software, de infraestructura digital, data centers, fibra óptica, etcétera, tantos otros en este campo. Vamos a ver que Chile tiene ya hace tiempo, hace años, condiciones y fundamentos que lo hacen ser hoy actualmente ya un ecosistema y una economía bastante digitalizada. Chile es un país pequeño de solo 18 millones de habitantes. Un PGB que intenta llegar a los 300 billion. Pero somos una economía fuerte y sana y hace décadas. Tenemos una gran institucionalidad que ha sido, yo diría, la base para que se crea aquí un mercado idóneo y atractivo para la inversión extranjera. Muchas de nuestras industrias ya son lideradas hace años por players internacionales, como la industria financiera, la salud, la banca, energía y otras más. La verdad que Chile es reconocido hace tiempo por productos como el cobre, el salmón, el vino, pero en los últimos 20 años hemos visto una evolución importantísima de nuestras industrias. Algunas de ellas se han transformado completamente. La industria de la energía, por ejemplo, en tan solo 5 o 6 años pasamos de 0 a 20% de nuestra generación eléctrica en base a energía solar y eólica y sin subsidios de ningún tipo. Hay otras industrias que han comenzado a surgir con mucha fuerza y justamente una de ellas es esta economía digital, la de la electromovilidad, por ejemplo, también. Por eso hoy día tenemos industrias como la minería, que en donde la automatización son ejes claves de su desarrollo. O así es como tenemos hoy día la flota de buses eléctricos más grande del mundo después de China. Tenemos una agenda importante, público y público-privada, que le continúa dando fuerza y dirección a esta industria para seguirse desarrollando y para que Chile pueda entrar fuertemente en esta era digital. Con programas, con incentivos, con políticas públicas como Cloud First. En fin, una serie de detalles que Juan Pablo justamente los va a estar comentando y mencionando. Es casi imposible que en tiempos como los de hoy día no hagamos mención a lo que está pasando con esta crisis, con el coronavirus, que ha tratado nuestras vidas en forma importante. Justamente en estos días nos toca presentar con otros equipos qué creemos que es el principal impacto y cómo Chile pretendería salir y cómo hacer el escenario después de esta crisis. Y una de las conclusiones justamente más importantes nuestras es que hay sectores como la economía digital en Chile que se están comportando bastante bien y que presentan oportunidades interesantísimas. Es evidente que hoy día hay sectores, industrias o negocios que explotan y que crecen como el e-commerce, el streaming, la ciberseguridad, la telemedicina y tantos otros. Y no es algo momentáneo. Estamos seguros que esto llegó para quedarse, que el futuro de la forma de hacer negocios y de nuestras vidas va a ser mucho más así como la estamos viendo hoy día. Por lo tanto, esta crisis sentimos que es un trampolín que básicamente ha catapultado la entrada del mundo entero a esta era digital. Yo veo como mis hijos que tienen nueve años hoy día, desde las ocho de la mañana parten estudiando con plataformas y en computación, en línea con el colegio. Después se entretienen con los amigos también en plataformas digitales de otro tipo. Veo a mis padres de ochenta años que hasta hace poco tiempo no se querían ni siquiera meter en WhatsApp y ahora están organizando teleconferencias. Por lo tanto, la verdad es que el cambio ha sido radical y vamos viendo que esta crisis le da impulso a estas industrias y trae oportunidades definitivamente. Estamos seguros que Chile va a estar en una posición aún mejor en estos tiempos que vienen para continuar recibiendo inversión extranjera de este tipo de compañías. En estas empresas, en estas empresas de la economía digital y que ciertamente Chile creemos que se va a ir consolidando aún más como un hub para la región de Latinoamérica en estos temas. Concluyo diciendo que Inverchile ha creado formas nuevas, diferentes de poder trabajar y operar en estos tiempos de crisis. Somos una agencia fuertemente técnica que está creada para poder apoyar a los inversionistas en todos los temas que vayan necesitando a lo largo de su evaluación de la inversión. Con información, creándoles contactos, articulándolos, conectándolos con la autoridad, con el sector privado. Y eso lo hacemos al final del día básicamente con un equipo de ejecutivos, sectorialistas, especializados. Juan Pablo Gárnica va a poder estar ahí hablando con ustedes. Así que a través de este año, que es bien especial, estaremos en modalidad bien remota, haciendo seminarios, webinars y foros y encuentros en este tipo de plataforma para poderlos ir ayudando a todos ustedes. Si tuvieran ese interés por mirar a nuestro país como un destino para instalarse. Así que concluyo con eso y agradecer a todos ustedes nuevamente por estar aquí, por esta invitación. Y esperamos poder ayudarlos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ian, por tu intervención. Antes de darle paso a Juan, quiero darle paso a Marcela Aravena, directora comercial de ProChile Colombia, que ya está con nosotros. Marcela, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Ian, equipo de INVES, equipo de FDSOF y a Melissa, que forma parte del equipo Colombia, de hacer realidad esta reunión y este intercambio que, en definitiva, va contribuyendo al comercio entre los dos países. Solo ponernos a disposición, reiterar el compromiso de ProChile, de ProChile Colombia, a los empresarios, tanto en Colombia como en Chile. Estamos a total disposición. Queremos ser un facilitador en el comercio, donde el ámbito de la inversión es tremendamente importante. Les deseo mucho éxito y nuevamente gracias por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Entonces, ahora sí le damos paso a Juan Pablo Gárnica, ejecutivo de promoción e inversiones de INVES Chile. Juan. Excelente. Muy buenos días. Gracias a todos. Quisiera, en primera instancia, agradecer a FDSOF por la invitación y por generar este espacio de conversación y reflexión. Espero realmente que la información que voy a compartir con ustedes les sirva para apoyar sus planes de expansión internacional en estos momentos de incertidumbre en los que vivimos. Quisiera entrar rápidamente en materia con la agenda de esta presentación. Dejenme ver si se ve bien ahí el slide. Sí. Estaré tocando cinco puntos en esta presentación. Primero, veremos una mirada macro del mercado de tecnologías de la información en Latinoamérica en general y en Chile en particular. Analizando, por supuesto, el impacto que está teniendo la actual emergencia sanitaria por COVID-19. Segundo, indicarles las razones por las que Chile se ha transformado en un hub digital en Sudamérica. Como tercer punto, quiero mostrarles un esbozo de cómo está conformado el ecosistema TI en Chile, para luego revisar las oportunidades de inversión que vislumbramos en esta industria. Finalmente, hablaremos sobre los programas e incentivos que tiene preparado el gobierno de Chile para apoyar la inversión extranjera en tecnología. Bueno, como bien mencionó Ian en la introducción, distintas economías a nivel mundial están actualmente luchando por evitar recesiones profundas producto de esta crisis sanitaria. Hay mercados enteros que están al borde del colapso tras el impacto del coronavirus. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué sucede en el mercado de tecnología en Latinoamérica? Y la respuesta inmediata es, el mercado de tecnología no está ajeno a los avatares de esta crisis. Para este año, veremos una importante reducción en el gasto de la tecnología. Esta gráfica muestra el nivel de gasto en tecnología a nivel regional en Latinoamérica. Representa el gasto que realizan tanto las empresas como los consumidores en hardware, software y en servicios TI, en miles de millones de dólares. A su vez, brinda un estimado del comportamiento de este gasto en tecnología para los próximos cuatro años. Primero quisiera que observen la línea punteada color naranja, que es el escenario inicial previo al coronavirus. Verán que el año 2019, Latinoamérica representaba un mercado TI de 205 mil millones de dólares, con un crecimiento anual sostenido de entre 1 a 2%. Para este año 2020, se estimaba que el gasto en tecnología alcanzaría los 206 mil millones de dólares, con un crecimiento anual de, perdón, 206 mil millones de dólares. Y que para el 2023, el mercado latinoamericano alcanzaría los 216 mil millones de dólares. Por supuesto, todo cambió con la llegada de esta emergencia sanitaria y el inmenso impacto que está teniendo en los países, industrias y en las personas. Ante la incertidumbre, una herramienta muy práctica es la gestión por escenarios. Y acá quiero plantearles tres escenarios posibles que están basados en datos de la consultora Gartner. El primer escenario es el escenario optimista, la línea en color verde. Estima que los países pasarán por una leve recesión económica, que implica a su vez una leve reducción del gasto en tecnología. En este escenario, el gasto en tecnología cae un 2% a 201 mil millones de dólares, representando una pérdida de 5 mil millones de dólares. Si bien la recuperación para los siguientes años es rápida. Un segundo escenario, el más probable, estima que los países enfrentarán una contracción moderada de su PIB, lo que también gatilla una caída moderada de su gasto en tecnología para 2020, llegando a 196 mil millones o una reducción de 5% respecto al escenario inicial, lo que representa una pérdida de 10 mil millones de dólares. Finalmente, el escenario pesimista se instala ante la posibilidad de una recesión profunda en los países latinoamericanos, donde el gasto en tecnología para 2020 se desploma hasta los 172 mil millones de dólares. Aquí hablamos de una contracción de 16% o una pérdida de más de 30 mil millones de dólares. Para graficarlo, esta pérdida de valor representa cerca del 10% del PIB de Colombia. Y en este escenario, la recuperación sería muy lenta. Fíjense que en cuatro años no se lograría alcanzar los niveles de gasto del 2019. Tendríamos en este escenario un año 2023 con un mercado valorado solamente en 182 mil millones de dólares. Para resumir esta primera lámina, quisiera dejarles dos ideas. Primero, es indiscutible que en el año 2020 viviremos una contracción en el gasto de tecnología en la región. Esta contracción puede estar entre 2 a un 15%, lo que representaría una pérdida de entre 5, 10 o hasta 30 mil millones de dólares. Pero segundo, hacer notar que frente a todos los escenarios propuestos, el mercado latinoamericano tendrá una recuperación inmediata para el 2021 y un retorno al crecimiento para los años siguientes. Ahora veamos cómo se comporta el gasto en tecnología en cada uno de los países. Tomando como base el escenario menos favorable, acá observamos que durante el 2020 todos los países enfrentarán una reducción en su gasto en tecnología. Brasil y México con una caída del 20% y una recuperación inmediata en 2021. Colombia y Chile tendrán una reducción moderada, entre 13 y 18% respectivamente, ambos con una rápida recuperación en 2021. Mientras que el mercado de tecnología en Argentina tendrá un brutal descenso este año, casi del 50%, y en los siguientes dos años no se prevé una recuperación. Veamos ahora el gasto por segmento. Y una primera mirada de este slide nos muestra que todos los segmentos tendrán este año un descenso. Los servicios de telecomunicaciones, tanto fija como móvil, tendrán una caída moderada de 11% y sin mayor crecimiento en los siguientes años. El gasto en compra de dispositivos, sea computadores, teléfonos celulares, tablets, impresoras, caerá 20% este año y tendrá una recuperación errática en los siguientes dos años. Un caso similar sucederá en los sistemas de data center. A su vez, los servicios en tecnología, aquí hablamos de servicios de consultoría TI, integración, implementación y servicios de administración en la nube, tendrán un descenso de 20% y una rápida recuperación en 2021. Mientras que el segmento de software, tanto software de infraestructura como el software empresarial, tendrán un descenso moderado este año, 17%, y una saludable recuperación en los siguientes dos años. La conformación del mercado de tecnología para este año 2020 estará liderado, por supuesto, por el inmenso mercado de Brasil, que gasta cerca de 50 mil millones de dólares en tecnología y que representa un 28%, casi un 30% del mercado latinoamericano. Seguido por México, un mercado de 36 mil millones de dólares y un market share de 21%. Colombia y Chile tienen un gasto en tecnología bastante similar, entre 11 y 8 mil millones de dólares, respectivamente, con una participación de mercado de 6 y 5%. El mercado TI en Argentina para este año representa solamente un 2% del total latinoamericano o, en cifras, 3 mil millones de dólares. Ahora, en este punto quisiera hacerles un alcance. Muchas veces creemos que los mercados más grandes, más abultados, más voluminosos, son los mercados a los que deberíamos apuntar. Pero eso no es precisamente cierto. No se trata de ser el pez más grande, sino de ser el pez más ágil y el más atractivo. Y aquí quisiera mostrarles este breve cálculo. Si observamos el gasto per cápita en tecnología, notamos que Chile es el país que más gasta en tecnología en la región. Casi 500 dólares por habitante. Le siguen México, Brasil, Colombia, cada uno con cerca de 200, 250 dólares per cápita, vale decir, la mitad de lo que gasta Chile. Y, bueno, finalizando la lista, Argentina con un gasto en tecnología per cápita de 77 dólares. Chile es un país de ingreso medio, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Hoy cuenta con el mayor PIB per cápita de la región y tiene una fuerte clase media, que representa cerca del 80% del total de la población. Dicho esto, pasemos a ver qué sucede puntualmente en el mercado de tecnología en Chile. Y aquí quisiera atraer su atención puntualmente a dos segmentos. El segmento de servicios en tecnología y el segmento de software. Primero, el gasto en servicios en tecnología en Chile llegará este año a los 1.400 millones de dólares. Incluso ante un escenario tan complejo como el que tenemos actualmente, la consultoría en tecnología, los servicios de implementación y servicios de administración en la nube, son mercados que en Chile van entre los 250 a 600 millones de dólares. Representan el gasto más alto de la región, sin contar, por supuesto, a Brasil y México, que son regiones en sí mismas. A su vez, el gasto en software en Chile tiene una estructura similar a la del mercado colombiano, bordeando los 500 millones de dólares, por lo que Chile puede ser un paso natural para una empresa colombiana que está buscando expandir sus operaciones. Por tanto, resumiendo, quisiera decir que Chile es y tiene un mercado interno que parece pequeño, pero que es de ingreso alto y atractivo, sobre todo ahora para servicios en tecnología y software, pues su gasto en estos segmentos es uno de los más altos de la región. Ahora quisiera comentarles sobre el camino que ha recorrido Chile en la transición hacia una economía digital, convirtiéndose en un hub digital en Sudamérica. Actualmente, de acuerdo a Accenture, 20% de la economía chilena proviene de la economía digital. Primero, mencionarles que Chile cuenta con una amplia red de cables de fibra óptica internacional. Incluye cinco cables de última generación, siendo el más reciente el despliegue del cable Curie de la empresa Google, que conecta directamente California con Valparaíso en Chile, recorriendo una distancia de 10,500 kilómetros. Uno de los proyectos más ambiciosos que estamos impulsando desde el gobierno es el proyecto Puerta Digital Asia-Sudamérica, consistente en el primer cable submarino que conectará Chile-Sudamérica con Asia. Este será el único cable en su tipo en Latinoamérica, recorrerá 22,000 kilómetros, convirtiéndose así en el cable más largo del mundo, e implicará una inversión de 600 millones de dólares. A su vez, Chile también cuenta con 18 cables terrestres transfronterizos. La infraestructura digital es la piedra angular de la nueva economía. Y en Chile estamos trabajando incansablemente para instalar los principales activos para esta era digital. Entre los proyectos que tenemos contemplados están, primero, la conectividad internacional con los cables de fibra óptica que detallé en el slide anterior, y que en su conjunto representan una inversión de mil millones de dólares. Segundo, el inminente despliegue de la tecnología 5G en Chile, cuya licitación se realizará a fines de este año, y su despliegue se contempla para el 2021, implicando una inversión de 1.600 millones de dólares. Tercero, Chile busca duplicar su disponibilidad de fibra óptica nacional. Para ello, estamos impulsando el plan Carretera Digital, consistente en el despliegue de fibra óptica que abarcará todo el territorio nacional de norte a sur. Como ustedes saben, Chile es el país más largo del mundo, con más de 4.000 kilómetros de extensión. Por lo que este proyecto es histórico e implicará una inversión de 450 mil millones de dólares. Chile, a su vez, se ha convertido en un hub de data centers. Los principales representantes de la industria tienen en Chile su centro de datos para la región. Este es el caso de Google, que instaló en Santiago su data center para Latinoamérica, con una capacidad instalada de 16 megawatts y una inversión de 140 millones de dólares. Este año anunció una expansión y la instalación de un tercer data center en Chile. La compañía china Huawei anunció que prestará sus servicios de cloud para la región, alojados desde Chile, con una inversión que superará los 100 millones de dólares. La empresa Ascenti, el unicornio brasilero de la industria data center, construye actualmente su primer data center en Chile, con una inversión de 70 millones de dólares, y este año ya anunció una expansión de sus operaciones. Y así, desde InvestChile, asesoramos actualmente más de 20 proyectos de data centers. El principal activo en la economía digital es el talento de la gente. Aquí comentaré a grandes rasgos el punto del talento digital, ya que en la siguiente presentación, Hans profundizará en esta materia. Recientemente, la consultora New Yorkshire Americas destacó a Chile como el Brain Hub de Latinoamérica, el país donde se genera el mejor talento digital de la región. Apoyados en una potente educación superior, donde 18 universidades chilenas se encuentran entre las top 100 de América Latina, donde cada año se gradúan más de 300.000 profesionales, 15.000 de ellos de carreras relacionadas a las tecnologías de la información. Chile es el cuarto país de la OCDE que más invierte en educación superior, una cifra que representa el 2.4% de nuestro PIB. Y aquí quisiera detenerme un momento para aprovechar, te felicitar y dar la bienvenida a Colombia, que desde ahora forma parte de este selecto grupo de países miembros de la OCDE, convirtiéndose así en el tercer país latinoamericano junto a México y Chile. Las inversiones en infraestructura digital junto al talento digital y a la vez junto a los atributos fundamentales de Chile, como son el significativo desarrollo económico de los últimos 30 años, su democracia estable y los altos índices de competitividad, han llevado a que actualmente más de 60 empresas multinacionales hayan instalado sus operaciones en nuestro país, exportando servicios de fuerte componente tecnológico a sus clientes en Latinoamérica, Norteamérica y el mundo. Aquí permítanme darles algunos ejemplos. En desarrollo de software, la empresa Equifax tiene en Santiago el centro de desarrollo de software más grande de la compañía, con 300 ingenieros informáticos desarrollando plataformas de análisis de riesgo que son usadas por los bancos en Estados Unidos. La empresa de Silicon Valley, Evernote, instaló en Chile su primer centro de desarrollo de software fuera de los Estados Unidos, atendiendo desde Chile y en tiempo real las necesidades de sus clientes y oficinas en Norteamérica. En consultoría y analítica de datos, la empresa India Evaluasurf es una verdadera torre de Babel, pues sus ejecutivos atienden en más de 20 idiomas distintos, brindando servicios de investigación, análisis financiero y análisis de mercado. Ahora quisiera mostrarles un esquema de cómo se compone el ecosistema de tecnología en Chile. ¿Quiénes son los participantes clave en el sector público, privado y académico? Desde el sector público, InvesChile es la puerta de acceso para todo inversionista extranjero. Desde InvesChile brindamos servicios de asesoría especializada dedicadas a empresas extranjeras que están interesadas en instalar sus operaciones en Chile. Nosotros tenemos la capacidad de vincular, conectar a toda empresa extranjera con todo el ecosistema que aquí observan. Startup Chile es la aceleradora de startups creada por el gobierno de Chile. Emprendedores de todo el mundo pueden postular a sus programas de aceleración que incluyen, entre otras cosas, un apoyo de hasta 80 mil dólares. Corfo es la Corporación de Fomento de la Producción. Es la entidad que genera programas de apoyo para impulsar la competitividad del país y diversificar la matriz productiva de Chile. Cuenta con distintas líneas de apoyo financiero para proyectos de corte tecnológico. Desde el año pasado, Chile cuenta con un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que tiene como misión fomentar la ciencia y la tecnología y convertirlas en catalizadoras para el desarrollo del país. ProChile es la entidad encargada de promover las exportaciones chilenas hacia el mundo. Cuenta con un departamento dedicado a apoyar las exportaciones tecnológicas. CENSE es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Tiene por finalidad mejorar las competencias de la fuerza laboral del país a través de instrumentos y programas de capacitación. Actualmente está impulsando una serie de becas para el desarrollo del talento digital. Chile Compra administra la plataforma de compras del Estado de Chile, que se llama Mercado Público. Y esto es muy importante. Reúne en un solo lugar la demanda por bienes y servicios de 850 organismos públicos. Mencionarles que el mercado de compras públicas genera compras anuales del orden de los 15 mil millones de dólares. Un monto que representa cerca del 5% del PIB chileno. Tanto empresas nacionales como extranjeras pueden formar parte y convertirse en proveedores del Estado de Chile. La Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, más conocida por su sigla GPS, permite agilizar la tramitación de proyectos de inversión. En cuanto a las asociaciones gremiales de tecnología, por un lado, Acti cuenta entre sus miembros a las grandes empresas multinacionales presentes en Chile, como Google, IBM o Amazon. Chile Tech reúne a más de 140 empresas chilenas que desarrollan tecnología. Un lugar ideal para buscar potenciales partners, socios o proveedores de tecnología. Y bueno, a su vez existen distintas fundaciones, cámaras de comercio e institutos de educación superior que impulsan el desarrollo tecnológico y la generación de talento digital en Chile. Aquí simplemente les muestro las más representativas que, en honor al tiempo, no me detendré en cada una de ellas. Desde InvesChile hemos generado una serie de documentos, guías y manuales para apoyar la toma de decisiones de los inversionistas extranjeros. Nuestro objetivo es brindar información clave, esclarecer áreas grises y con estas guías encontrarán, por ejemplo, el paso a paso de cómo constituir una empresa en Chile, información sobre la estructura de impuestos o cómo funciona el mercado laboral en nuestro país. Estos documentos están disponibles para su descarga desde nuestro sitio web www.investchile.gov.cl Bueno, dicen que una crisis puede verse como una invitación a desarrollarnos, a expandir nuestros horizontes o a cambiar de escenario. Y aquí la invitación es a tener una mirada prospectiva, buscar y evaluar en qué países hay oportunidades clave, en qué países hay ya clientes instalados que son clave y que podemos seguir o evaluar qué país brinda la mejor plataforma para insertarse en nuevos mercados. Bueno, las oportunidades de inversión TI que vislumbramos en Chile son las siguientes. Primero, salud digital. Este año, uno de los principales problemas que enfrentamos durante la pandemia fue la saturación de los hospitales y los centros de atención médica. En este sentido, vemos oportunidades en plataformas de telemedicina y en el registro clínico electrónico. Quiero destacar acá que desde el año 2018, Chile cuenta con un hospital digital. Este hospital es un esfuerzo por transformar y modernizar el sistema de salud nacional a través de informatizar el proceso asistencial. Para la adquisición e implementación de software, este hospital digital realiza licitaciones públicas que ustedes pueden revisar en el portal de mercado público. Segundo, oportunidades en infraestructura digital. Chile se encuentra robusteciendo su infraestructura digital. Los proyectos de data centers son un pilar fundamental y representan inversiones de interés para el país. Actualmente, se encuentra en curso el estudio de factibilidad técnica del proyecto Puerta Digital hacia Sudamérica. Una vez finalizado este estudio, se abrirá una licitación pública para participar en el desarrollo y despliegue del cable de fibra óptica. La licitación de espectro 5G también se realizará a fines de este año. Y acá la invitación es a empresas capaces de brindar soluciones industriales basados en 5G, sobre todo en industrias específicas, como puede ser minería, retail, banca, las cuales son verticales donde en Chile operan grandes empresas. Tercero, el teletrabajo. Con la recientemente promulgada ley del teletrabajo, Chile finalmente instala este formato de trabajo en su mercado laboral. Hace un par de años, apenas 2% de la fuerza laboral trabajaba de forma remota. El año pasado, tras las manifestaciones sociales que vivimos en el país, el teletrabajo llegó a cerca del 20% de las compañías. Y hoy en día, con la emergencia sanitaria, más del 80% de las empresas se encuentran operando en formato remoto. El uso de plataformas para webinars, videoconferencias y plataformas para el trabajo colaborativo no serán algo pasajero, ligado a la pandemia, sino que llegaron efectivamente para quedarse. Así que aquí la oportunidad está relacionada con el desarrollo, integración, consultoría y la formación, la capacitación para ayudar a las empresas a establecer y mantener los protocolos de trabajo remoto. Finalmente, educación online. Las instituciones educativas de todo Chile, desde colegios, institutos, universidades, se han encontrado con la compleja disyuntiva entre cancelar clases o pasar toda su formación y contenidos a un entorno virtual. Adicionalmente, Chile tiene una geografía muy particular, con varias localidades alejadas de los centros urbanos, que dificulta a muchas personas el acceso al sistema tradicional de educación superior. Y en este contexto, se observan oportunidades conducentes a integrar las tecnologías en el sistema educativo, a través de plataformas educativas y plataformas de colaboración docente. Ahora quiero mencionarles los programas e incentivos que tenemos desde el gobierno de Chile para apoyar la inversión extranjera en tecnología. Primero, mencionarles que Chile cuenta con una amplia red de tratados de libre comercio y acuerdos para evitar la doble tributación. Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. Tenemos 29 tratados. Tenemos, por supuesto, uno con Colombia. A la vez, Chile es miembro de la Alianza del Pacífico y también miembro de la OSD. Segundo, la franquicia tributaria a la capacitación. Es una franquicia que permite reducir el impuesto corporativo todos los costos que se tengan por capacitar al personal. Tercero, la exención del IVA a la exportación de servicios. Acá en Chile, las exportaciones de servicios no pagan IVA, que es el 19%, y adicionalmente existe una devolución de este IVA por los costos generados al exportar servicios. Cuarto, la exención de IVA para la importación de bienes de capital. Esto es para proyectos de importación de bienes de capital de 5 millones de dólares hacia arriba. Y quinto, existe en Chile una ley de la investigación y desarrollo que permite generar un crédito directo al impuesto corporativo por hasta el 35% del total de los costos del proyecto. Sexto, desde el gobierno impulsamos las garantías pro inversión que permiten acceder a financiamiento con garantía estatal hasta un 80% de los fondos que las empresas requieran con un tope de 4 millones de dólares. Un incentivo regulatorio, la visa TEC, es una visa fast track gestionada por InvesChile que permite tener una visa de trabajo en tan solo 15 días enfocado para profesionales de la industria de tecnología. Finalmente, mencionarles que InvesChile trabaja junto a un comité público-privado dedicado a la exportación de servicios desde donde hemos liderado distintas iniciativas. Entre ellas, el programa Talento Digital para Chile que actualmente provee 16.000 becas para generar programadores en el país. A su vez, contamos con una serie de becas de capital humano y las empresas pueden beneficiarse de estas becas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 1.000 becas para perfeccionar el idioma inglés. Para terminar, quisiera mencionarles que en InvesChile proporcionamos un amplio abanico de servicios de consultoría especializada. Todos los servicios son libres de costo para empresas extranjeras. Estos servicios abarcan desde la fase inicial prospectiva de un inversionista, donde entregamos información sobre el ambiente de negocios en Chile, datos estadísticos y oportunidades de inversión. Y nuestros servicios van hasta el momento en que la empresa decide instalarse en el país, donde lo apoyamos con servicios de soft landing y lo conectamos con el ecosistema. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención. Estoy atento a sus consultas. Y, bueno, adelante, por favor, Hans. Muchas gracias, Juan Pablo. Y hola a todos y a todas. Muchas gracias a InvesChile, a ProChile y a FEDESOF también por la invitación. No sé si me pueden dar permiso de presentador para poder presentar mis slides. Ahora sí. Bien, como mencionaba antes, mi nombre es Hans Nemerich. Trabajo en una compañía de adquisición de talento en Chile, que al mismo tiempo es una compañía de tecnología, por lo tanto me siento muy identificado con lo que comentaba Juan Pablo en su exposición en relación a la contracción un poco del mercado. Pero quería hablarles ahora respecto de cómo se ve el ecosistema de talento de tecnología en Chile. Bien. No hay industria de software, o no habría industria de software, si no contáramos con un insumo muy, muy, muy particular y muy especial dentro de la industria de tecnología, que es el capital humano. El capital humano en la industria del software se caracteriza fuertemente porque es tremendamente especializado y particularmente en la industria del software, si tuviéramos que definir un rol importante, sería el rol del desarrollador o la desarrolladora de software. Si lo vemos en una perspectiva de números, es decir, como cuántos desarrolladores de software tenemos disponibles en Latinoamérica y en la región, encontramos que según la comunidad más importante de desarrollo en el mundo, que se llama Stack Overflow, hasta el año 2018 teníamos estos números aproximadamente, en donde Chile estaba posicionado, Chile siendo un país bien pequeño, estaba posicionado como quinto en la región, con una cantidad de aproximadamente, un culto de talento de unas 61.000 personas, 61.000 software developers en la región. Si lo vemos, no parece un número como tan interesante o tan grande como lo podría hacer en el país que tiene la primera economía en Latinoamérica, que es Brasil, pero cuando hacemos un doble clic en esto y nos vamos a ver, bueno, cómo es la calidad de ese talento, podemos encontrar que en el estudio que hace Heike Run, hace un par de años, Chile aparece calificado con un score de 78.4 puntos. Si ponemos esto en contexto y vemos cómo se ve esto en el panorama mundial, vemos que, según el mismo estudio, Chile está calificado como el lugar número 27 del mundo, según este score, justo por encima de la primera economía del mundo, ya es Estados Unidos, y primero en la región, primero también en Latinoamérica. Desde ese entonces, esto ha recabado el interés, y yo diría el interés mundial, de muchas compañías que en el mundo se vienen a Chile a adquirir talento o a instalar centros de desarrollo de software, centros de consultoría, centros de servicios TI, debido a que la calidad del talento en Chile es bueno en comparación a otros países del mundo y otros países de la región. Yo soy un desarrollador de software, y al mismo tiempo psicólogo organizacional, y estas son, por ejemplo, ofertas reales que llegaron a mi inbox para participar en procesos de selección de la gente de Amazon en Estados Unidos, en Seattle. O sea, las personas vienen a Chile a participar, a de alguna manera adquirir talento para también operaciones fuera. Como comentaba Juan Pablo, Chile tiene la mayor inversión en términos de educación superior de la región, y eso ha redundado que dentro de las top 10 universidades en Latinoamérica, tenemos tres universidades bien posicionadas en Chile. O sea, tres universidades de las 10 más importantes, de las 10 mejores en Latinoamérica, son chilenos. Hay algo en lo que sí tenemos un gap, y que vale la pena mencionar, que es que tenemos una proporción muy baja de desarrolladoras de software mujeres. Sin embargo, este estudio que es del año 2016, en los cuatro años que han pasado desde entonces, hemos hecho esfuerzos, tanto a nivel gobierno, como a nivel de instituciones privadas, para mejorar esto. Hoy en día, tenemos estudios que muestran que ciertos roles ya están en una situación bien cercana a la paridad de género. Podemos ver en esta gráfica que ya a nivel, por ejemplo, de front-end developers, estamos en una situación casi al 50%, y de la misma forma, otros roles los vamos como movilizando mucho más hacia arriba, mucho más hacia la paridad, en función de tener muchas más mujeres participando en tecnología. Algo importante de destacar es el nivel de competencia en idioma inglés de las personas en Chile, que está bastante bien rankeado a nivel de Latinoamérica. Bueno, ustedes saben que Latinoamérica completa tiene un gap importante en relación al mundo, pero Chile es una muy buena plataforma porque aquí podemos encontrar talento interesante que puede comunicarse con centros regionales o centros mundiales de tecnología con relativa fluidez. Bueno, únicamente para finalizar, un dato interesante, en Chile tenemos actualmente activas 119 comunidades y grupos de usuarios alrededor del mundo de tecnología. que están y estamos, porque yo soy organizador de uno de ellos, estamos permanentemente haciendo comunidad networking y creando comunidades de aprendizaje alrededor de la tecnología, tanto en las plataformas de Meetup, Facebook, Slack, LinkedIn u otras. Somos grupos que permanentemente nos estamos moviendo a la escena de tecnología en Chile, y estamos moviendo el conocimiento para poder, para que esté en un nivel de paridad con el resto del mundo. Bien, esa es como mi presentación, eso quería contarle y quedo como también atento a preguntas por si por si tienen en relación con el tema. Muchísimas gracias a Juan y Hans por la intervención, damos un espacio para preguntas, por si alguien tiene preguntas, puede escribir por el chat, en este momento no tenemos ninguna pregunta, entonces nada, muchísimas gracias a ProChile y a InvesChile por la oportunidad de darnos conocer más cercanamente el mercado y a todos nuestros empresarios muchísimas gracias por conectarse, si nos pueden compartir sus datos tanto Juan Pablo como Hans para compartirlo en las memorias con cada uno de los empresarios por si más adelante tienen alguna inquietud, damos por finalizada la sesión, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos entonces, hasta luego. Igualmente, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Bueno, que estén muy bien, gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.